¿Cuál es el balance de las dunas? Así que todo lo que perdí lo pude recuperar en los medanos y vengo con una diferencia, no te digo tranquilizadora, pero por lo menos para hacer las cosas bien mañana. ¿Qué diferencia notaste en el suelo? Porque hoy en esta época es invierno, habitualmente en las dunas, en el Dakar particularmente se corre en verano, ¿se nota mucha diferencia? Sí, yo realmente por ahí no soy el referente de este tipo de cambios en el terreno porque lo he vivido toda mi vida. Yo ando en motos de los 5 años en la arena y siempre que hace frío o llueve las dunas se compactan y cuando hace mucho calor se hace un talco y eso es el comportamiento de cualquier arena que vos pises. Un poquito más blanda, un poquito más dura, pero en general son todas parecidas y realmente no noté diferencia con las dunas que yo estoy acostumbrado a andar en cuanto al terreno. ¿Y para mañana cómo se encarga la carrera? Mirá, yo realmente veo, estuve haciendo la baja de la ruta, veo una navegación complicada sobre todo porque hay muchas variedades de un río y entradas sin GPS y en las motos los ICOs generalmente son bastante imprecisos y me parece que podemos llegar a tener algún tipo de aspecto a tener en cuenta ahí. Entonces por ahí me centro en navegar bien, bien prolijito ya que tengo casi 10 minutos de diferencia, quizá pase por ahí la estrategia mañana. Gracias por ver el video.